Buenos días, el foro de seguridad tiene muchas novedades, lo que pasa que nosotros no las damos a conocer porque estamos trabajando en silencio. Por empezar, el foro, como siempre insistimos, está abierto a toda expresión política. Es un foro apolítico para no tener ningún problema con nadie de la comunidad. Nuestro trabajo, como ya te lo dije, es silencioso, pero no se dejan de hacer cosas. Te voy a nombrar algunas de las que hemos venido a hacer, haciendo, después Liliana o Guillermo, te van a terminar de redondear las cosas. Por ejemplo, se han cursado notas de felicitaciones a los bomberos, a la policía y a los trabajadores de la carne, por cada uno cumplieron o fue el día de ellos. Y también se hizo una nota de salutación a todos los que trabajaron y pusieron su empeño en el mes de junio que se cortó la luz en todo el país, ya sea bomberos, ya sea policía, ya sea hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Se cursaron notas al Ministerio de Seguridad, como vos bien dijiste, por el tema de violencia de género que cada vez se iba acrecentando más y la Comisaría de la Mujer pedía un equipo interdisciplinario, lo cual implica tener abogado, psicólogo, psicólogo social, un asistente social también. De todos modos, el municipio colabora de esa manera que hay una psicóloga en psicología social, que está la señora Silvia Propato, pero respecto al pedido al Ministerio de Seguridad, dijeron que por el momento no podían solventar, digamos, el gasto que corresponde a un equipo interdisciplinario. De todos modos, también lo que se hizo justamente para paliar esto y descomprimir el trabajo que tiene, que es mucho, la Comisaría de la Mujer, respecto a esto, en el cual se mezclan a veces y todo cae en el tema de violencia de género. Por eso se creó la Oficina de Políticas de Género, que está coordinada por los directores de Desarrollo Social, que es Belén Croche, y Agustina Estudillo. La Oficina funciona en el SIC todos los días de 2 de la tarde hasta 5 de la tarde, 1 de la tarde hasta 5 de la tarde más o menos, la cual recepciona aquellas problemáticas que a veces ocurren, que siempre habían sido tomadas como violencia de género y no se encuadran dentro de ese aspecto, que es, a veces hay discusiones entre el matrimonio cuando se separan y el chico va, que no lo visita, que no le pasa la cuota alimentaria, que no, bueno, toda esa clase, y hay discusiones fuertes en las cuales justamente de esa oficina de Políticas de Género se pueden tranquilamente recepcionar, absorber y contener. Políticas de Género